Mejor la fiesta Ella se agita, por la noche mueve la cinturín Y pa'l como esa pollera cortita Y el meneo la levanta todita Ella es bonita, baila, mueve, se menea Te incita cuando se le va parando solita Ella sigue porque sabe que irrita Es que ella tiene un bombón asesino Sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón casamiento Sabe de bombón y lo mueve Genial bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Mejor un bombón masticable Tengo buen bombón Ella se agita, por la noche mueve la cinturita Y pa'l como esa pollera cortita Y el meneo la levanta todita Ella es bonita, baila, mueve, se menea Te incita cuando se le va parando solita Ella sigue porque sabe que irrita Es que ella tiene un bombón asesino Sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón casamiento Sabe de bombón y lo mueve Genial bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Mejor un bombón masticable Tengo buen bombón Tengo buen bombón